¡Hola a todos! Esto es Session A. Hoy es Wednesday, May 26, 2020 y hoy vamos a ver el tema My Weekly Activities. ¿Recuerdas que eran Activities? Alright, let's gonna start. Muy bien. What activities you make in the week during the quarantine? Fíjate, me vas a crear una lista de actividades que haces durante the week. Acuérdate que the week es la semana. Por ejemplo, watch TV, play with your toys, make English homework, hacer tu tarea de English, make Spanish homework, make math homework. Y esos solamente son unos ejemplos. Tal vez tú durante tu cuarentena, no sé, mamá te está o papá te está enseñando a cocinar algo o te están enseñando a pintar. Todos los activities que tú hagas durante tu cuarentena. Si necesitas ayuda para cómo escribirlo en English, recuerda que siempre me pueden mandar un comentario. Alright. Y number two, para cada una de tus activities, vas a crear un dibujito pequeño, como un símbolo. For example, vamos a ver unos en la siguiente hoja. For example, make Spanish homework, y yo dibujé un cuadernito que dice hola. Play with toys, y yo puse juguetes. Play with toys, make math homework, watch TV, reading time, que es lecturas, make English homework, movie time, painting time. Estos son solamente ejemplos de lo que tú puedes hacer. No tienen que ser iguales. Alright. Cuando ya tengas tus dibujos, vas a hacer un calendar. Time to make a calendar. So, en una hoja blanca con ayuda de un adulto, vas a crear un weekly calendar. Puede ser de esta manera, paradito. Puede ser horizontal. También te voy a dejar una versión que puedes imprimir. Pero, si tú no tienes los medios, como siempre, no tienes que hacerlo. Hazlo como tú puedas, y como más te guste. Alright. Te dejo este ejemplo. Tú puedes decorarlo como más te guste. Alright. And that's it. See you tomorrow. Mañana vamos a terminar nuestro calendar. Alright. Bye bye. Bye bye.